MISMA ONDA La Sala de la Paz La Sala de la Paz ¿Vas a hacer un segundo disco? El año que viene, va a salir más o menos en abril, mayo del año que viene Misma onda Y estamos viendo, a mi siempre me gusta si es vender un poquito Y vas a escribir tus canciones porque ya eso te falta Estoy escribiendo Lo que pasa es que yo a veces digo que lo que yo escribo es muy difícil que lo pueda cantar Me da como un poco de pudor porque me cuesta mucho escribir algo que no tenga que ver conmigo Salir de mí y cantar algo que tenga que ver conmigo Con la exposición que se tenga en este momento Me parece terrible Aparte, en junio, julio del año que viene Voy a presentar mis shows en vivo ¡Ay, sí! ¡Sí, sí! ¡Es una máquina! Me estoy preparando como una loca También estoy con clases de danza Así que, bueno, tengo un año para preparar el show Yo como te veía en Málaga No es lo mismo cantar entre 250.000 personas que te aman O 250.000 personas que no te conocen Es verdad Yo pensaba, bueno, él lo sabe Dios, que voy a subir acá, me van a tirar con todo, no me conocen Por el otro lado decíamos Sí, no me conocen, que me tienen con lo que quieran Total, no voy a quedar escrachada en ningún lado Porque acá en España no me conocí a nadie Pero, aparte, vos sabés Porque vos lo viste Antes que yo Entró una negra que cantaba funky Que era una diosa Con muchos chicos que bailaban azotitas, re sexy Cantó tres canciones Y digo, chao, cuando entre yo a cantar una Sola, absolutamente Haciendo la, 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 la Entonces, a mí, personas que no me conocen Me van a echar Nadia O'Reiro Y aparecí yo Y bueno, tampoco se hizo una ola Pero me aplaudieron Se levantaron Y dijeron que vuelva Pero me aplaudieron En Bálaga, no sé, Eva No sé, Eva Si vos te dedicás también a la música Y seguramente ya abriste todo el mercado internacional Podemos empezar a A soñar A soñar Volvemos Si me gustaría Sí, claro que me gustaría Sí, estoy trabajando para eso Pero a veces me da mucho miedo, ¿sabes? O sea, el tema de salir Y que la gente te conozca Y que la prensa te siga a todos lados Pensar que se puede multiplicar Por muchos países más Sí, aparte Aparte yo sé escaparme De algunos lugares Medio De escondidas Eso es lo que yo siempre Cuando hablo con gente Hiper así, conocida en todo el mundo Y quieren ser número uno Número uno Número uno Y de repente se encuentran en lugares Donde no pueden hacer nada Y no han jugado Igual a mí no me interesa ser número uno Yo creo que ser número uno Es algo que duele mucho, ¿sabes? Porque no siempre puedes ser número uno Y después cuando sos número dos, tres, cuatro Creo que te puede llegar a dolor Yo creo trabajar O trabajar y si es posible Disfrutar Y si es posible Ir creciendo en lo que yo hago En la música En la emoción Seguir teniendo propuestas Yo creo que trabajar Hoy por hoy En el momento que estamos pasando todos Que hay tanta desocupación Es una bendición Total Y disfrutar es la clave de todo Es la clave, sí Disfrutar todos los días Muchísimas gracias No, gracias a vos Bueno, nos vemos Bueno, chao Volvemos al piso ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina